Luego de 13 días de magia y diversión con lo mejor del arte de los títeres de 8 países, finalizó el Festival de Teatro Ruquita Velasco de Bellas Artes. La gobernadora Clara Luz Roldán resaltó el trabajo realizado. Desde la gobernación del Valle del Cauca, reconocemos a quienes mantienen viva la herencia del Teatro de Títeres, con la formación de públicos y la innovación de sus propuestas para llegar a todos los vallecaucanos. Durante la última jornada se entregó el premio Cocoliche, el cual reconoce a los artistas, instituciones o fundaciones que promueven el arte de los títeres. A la Fundación Madre Tierra de Palmira, un reconocimiento, el premio Cocoliche. La compañía Lumbra de Brasil fue la encargada del cierre del Festival de Títeres Ruquita Velasco, con la obra Leyenda de Medianoche a través de las redes sociales de Bellas Artes.